¿Y tú? ¿Qué vas a hacer del 27 al 29 de octubre? ¿Enamorarte perdidamente? ¿Resolver un difícil caso policial y además salvar al mundo del ataque de un gran monstruo asesino? ¿Te va a dar tiempo para todo? ¿Qué? ¿Y por solo 2,90? ¡Ah, que vuelve la fiesta del cine! Ya entiendo, tres días donde las entradas valen 2,90 y solo hay que registrarse previamente en fiestadelcine.com Y este año además de usar las taquillas de los cines, puedes comprar tus entradas por internet Recuerda darte de alta antes en fiestadelcine.com ¡Nos vemos en el cine!